El primero de julio entró en vigor en el estado de Florida, en Estados Unidos, la polémica ley SB 1718, una ley que castiga duramente la migración irregular y que ha causado gran preocupación entre la población migrante que no posee un permiso de trabajo. La medida promovida por el gobernador republicano Ron DeSantis impone sanciones a las empresas que contraten a migrantes sin permiso laboral y castiga con cárcel a quienes trasladen a inmigrantes indocumentados de otro estado hacia la Florida. Mi colega Alejandra Padilla conversó con la activista Yarelis Méndez de la coalición de migrantes de la Florida sobre los aspectos claves de esta ley y el impacto que está teniendo en la vida de las personas migrantes. Veamos la entrevista. Gracias Yarelis por conversar con nuestra audiencia. Este primero de julio entró en vigor en el estado de la Florida la ley SB 1718, una ley que castiga duramente a los inmigrantes indocumentados del estado. ¿Cómo afecta esta ley el acceso al empleo y también la movilidad de las personas migrantes? La ley SB 1718 es algo que de verdad causa bastante terror dentro de nuestras comunidades. Hay más de 700 miles de familias que viven por lo menos con una persona que es indocumentada. Entonces, por ejemplo, a lo mejor los hijos tienen papeles, tienen la ciudadanía, pero mamá es una persona indocumentada y papá tiene otra forma de protección que puede ser temporal. La ley afecta a todas partes de nuestra vida. Por ejemplo, exige a los empleadores con 25 empleados o más que utilicen el sistema de E-Verify y E-Verify es un sistema que básicamente te dice si una persona tiene papeles o no tiene papeles para poder trabajar dentro de los Estados Unidos. Obliga a los hospitales y los departamentos de emergencia que aceptan fondos del gobierno a solicitar el estatus migratorio del paciente. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona indocumentada y estoy en el trabajo, me caigo, algo me pasa, voy a pedir auxilio en el hospital y me van a pedir cuál es mi estatus migratorio. Penaliza a las personas que viajan con una persona sin estatus migratorio con un delito condenable con hasta 15 años de prisión. Y regreso al ejemplo, ¿verdad? Yo tengo a primos que son indocumentados y nosotros tenemos a familias fuera de la Florida. Vamos a visitar a mi tía abuela en Norte Carolina a regresar simplemente por tener a mis primos que no tienen papeles conmigo en el carro. Yo me veo con un delito condenable con hasta 15 años en prisión porque esta ley no tiene excepción familiar. prohíbe el financiamiento de programas comunitarios de identificación, algo que se conoce en inglés como los community IDs. Y entonces, básicamente, esto es una forma de identificación que se usa dentro de nuestras comunidades para personas que no tienen hogar o no tienen un estatus migratorio para poder decir, yo vivo dentro de este condado. Y están quitando los fondos para eso. Y valida la licencia de conducir emitidas legalmente fuera del estado para aquellos que no tienen un estatus migratorio regulado. Por ejemplo, hay 19 estados en los Estados Unidos que le dan una licencia de conducir a personas indocumentadas. esas ya no están en vigencia en la Florida. Esta ley ha causado mucho temor entre los migrantes en Florida y algunos han optado por abandonar el estado. ¿Se sabe cuántos migrantes han dejado la Florida desde que entró en vigencia esta medida? No se sabe exactamente el número de familias que han huido del estado, pero nosotros tenemos una línea de apoyo y cada día entran llamadas personas diciendo, hey, yo no tengo papeles y yo tengo miedo, ¿cómo puedo hacer para mudarme de este estado? También nosotros tenemos organizaciones miembras que trabajan en otros condados y ellos también están viendo lo mismo, que están llamando las familias y están diciendo, me tengo que ir. Porque si a mí me deportan, a mí me ponen en la cárcel, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a cuidar a mis padres que ya son mayores? ¿Qué impacto está produciendo este fenómeno de que migrantes están abandonando la Florida en las actividades económicas productivas? ¿Cuáles son las industrias más afectadas? Las industrias más afectadas son las industrias agrícolas de construcción, de hospitalidad. Esos son también donde está la fuerza laboral de la Florida. Antes de que la ley entrara en vigencia, ya la gente estaba escuchando acerca de esta ley y había camioneros fuera del estado diciendo que ellos no iban a llevar sus trailers a la Florida por esta ley. Y entonces con el poder de esos camioneros y también el poder de social media, ¿verdad? De TikTok, de Instagram, de Facebook, se hicieron varios paros laborales. El primero empezó el primero de junio y entonces para esa fecha nos dijeron que la construcción en la ciudad de Orlando estaba trabajando a un 50%. También hubo una marcha de más de 6.000 personas en otra ciudad que se llama Imocali. Entonces la Florida no se está quedando callada, la Florida se está levantando porque reconocemos que la comunidad inmigrante es crucial aquí en este estado. Y yo sé que pues estoy en un programa nicaragüense. Yo soy hija de padres nicaragüenses. Entonces hay una ciudad que nosotros decimos la pequeña Managua, aquí que es Sweetwater. Nosotros los nicaragüenses construimos básicamente esa ciudad. Hemos sido la fuerza de esa ciudad y hay varios nicaragüenses que tienen miedo porque está viniendo esta ley, está siendo más difícil que uno pueda vivir, trabajar, educar a sus niños y básicamente poder viajar. Y en la ciudad de Sweetwater, como yo le dije, es una de las ciudades donde hay la concentración más grande de nicaragüenses. Esta medida también contempla 12 millones de dólares para reubicar a migrantes de Florida en otros estados. ¿Cuál es el proceso para estas reubicaciones? Sí, entonces básicamente eso es algo que nosotros hemos estado viendo con la oficina del gobernador, donde le mienten a las personas que han cruzado la frontera y le dicen te vamos a mandar a un lugar donde vas a tener albergue, comida, vas a tener trabajo y los mandan a ciudades que han dicho pues que ellos están en solidaridad con los inmigrantes, pero no necesariamente esa ciudad es donde la persona quiere ir. Entonces la oficina del gobernador los embulla, les miente y los manda en lo que se ha escuchado en inglés como los migrant flights, los pueblos de los migrantes. Y los han mandado a lugares como California y a otros lugares como Martha's Vineyard. Pero ya es algo otra vez que no hay necesariamente un proceso que uno pueda entender. ¿Cuáles son las comunidades latinas más afectadas? Hay centroamericanos y nicaragüenses. Absolutamente. Aquí la Florida es, le dicen, la mini Latinoamérica. Tenemos una población muy grande de nicaragüenses, de hondureños, salvadoreños, colombianos, haitianos, dominicanos, y todos ellos se ven perjudicados si por lo menos tienen a una persona indocumentada en su familia. ¿Se sabe a cuántos inmigrantes indocumentados se calcula que podría afectar esta medida? Algo importante de reconocer es que esta ley se está replicando en otros estados, se ha replicado en Kansas. Nosotros sabemos que también han habido murmuraciones acerca de leyes anti-inmigrantes en Texas, en Arizona, en Georgia. Y en los Estados Unidos hay más de 11 millones de personas que están esperando un tipo de alivio. Entonces, cada una de esas personas, si entra a la Florida, se puede ver perjudicada. Y hay algo sí que nosotros estamos esperando y es que la administración Biden tiene en su poder poder dar una nueva designación de TPS para países como Nicaragua. Entonces, con un TPS, una persona está protegida de deportaciones, puede tener acceso a un permiso de trabajo y a una licencia de conducir. Entonces, mientras que los estados están atacando a las comunidades inmigrantes, hay algo que el presidente Biden puede hacer para proteger a nuestras comunidades. Y ya vienen desde hace meses organizaciones pro-inmigrante rogándole, pidiéndole que dé una nueva designación de TPS. El republicano Ron DeSantis, principal promotor de la polémica medida y gobernador de la Florida, asegura que la ley pretende luchar contra el tráfico humano. ¿Busca DeSantis ganar apoyo electoral con estas medidas que está implementando? Absolutamente. Eso no es ni de cuestionar, ¿verdad? Nosotros sabemos que estas leyes están entrando en vigencia y que él ha estado empujando estas leyes para ganar puntos políticos con comunidades que no quieren a los inmigrantes. No solamente es el gobernador o la oficina del gobernador, pero sino también son los representantes estatales que han empujado esta ley y que dijeron no importa que la comunidad no la quiera, no importa que en vez de enfocarme en los problemas de verdad, que es que aquí en la Florida hay una crisis de vivienda tremenda, que la gente está escogiendo entre pagar, pagar la renta o pagar para tener comida. No les importó nada de eso. Lo que les importó fueron esos puntos políticos. ¿Cuál es el futuro de los inmigrantes nicaragüenses y latinoamericanos en Florida ante esta medida? ¿Cuáles son sus opciones? Número uno es saber que las personas todavía tienen derechos constitucionales que el gobernador y la legislatura de la Florida no les puede quitar. Por ejemplo, el derecho a hablar con el consulado, el derecho de no firmar algo que la persona no entiende, el derecho de permanecer en silencio, el derecho de todavía tener un abogado. Todo eso es crucial de saber y que las personas no están solas. Hay organizaciones que están abogando por sus derechos que continuamos alzando nuestras voces y saliendo en las calles y pidiéndole a los legisladores. Ustedes saben que cometieron un error. Ustedes saben que esta ley nadie la quería. Hagan la cosa correcta y que repelen la ley. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.